...y otros que solamente son notadores de plazar, hobbies, ¿no? Como el que vamos a ver a continuación desde Santa Cruz de la Sierra, el hobby de la guerra. ¡Juaco, querido, volvemos contigo! Aquí estamos, querido Ivancete. Te voy a contar que este hobby se llama... Es un hobby que es un deporte. Se llama Airsoft. Y para que se queden tranquilos, les voy a mostrar la munición que utilizan las armas, que son réplicas de guerra. Y esta es munición de PVC. Oye, ¿eso es distinto al pinball? Es parecido al pinball, pero muchísimo más barato. Ahora nos van a comentar los protagonistas de esto, pero como dicen, una imagen vale más que mil palabras. Aquí está la demostración, Iván. Permiso. Están armados, mira. Están haciendo una pequeña demostración de lo que es un combate que ellos realizan en determinadas zonas que previamente hablan con la policía y piden permiso. Esto generalmente es en quintas o en parques, pero está muy cuidado el tema de la seguridad. Ellos están identificados. ¿Están disparando en serio? Están disparando con esta bolita de PVC. Por eso tengo las gafas puestas. Y ellos también tienen gafas. En este momento tenemos dos equipos que están... Bueno, ahí terminó la demostración. A ver si en el estudio pueden darles un aplauso grande. No, no, más que no, no, pero que sigan, che, pero siguen, eh. A ver, acérquense acá a los protagonistas, por favor. Iván, si querés conversar con ellos, yo quiero hacerles muchas preguntas porque la gente nos está mandando a nuestra línea de teléfono y al Facebook. Nos está haciendo preguntas sobre este hobby porque quieren... Oiga, yo lo primero que quisiera decir es cómo lo toman, como una especie de serie de severo desestrés, un poco de la semana. ¿Cómo es el tema? Vamos a corrernos un poquito para acá. Ahí está, permiso. Sí, Iván, si nos podés repetir la pregunta que teníamos un problema de retorno. No, no te preocupes. No, les decía si es que esto lo toman como un desestrés de fin de semana porque yo lo veo divertido. Y si es divertido, es desestresante, ¿no? Sí, esto más que todo es desestresante para nosotros, que la mayoría que lo practicamos somos personas ya profesionales. Es un juego basado en honestidad y totalmente desestresante, alegre para todo lo que lo practicamos. ¿Y quién es el que gana? ¿Perdón? No, pero ¿cómo es el juego? ¿Hay algunas reglas? ¿Quién es el que gana? ¿Quién pierde? El juego está más que todo basado en lo que es seguridad, por eso usamos gafas de seguridad y algunos, como verás, usan máscara para protección. Es la única protección que utilizamos. Todo lo demás es basado en los juegos de Unreal Tournament, Call of Duty, todas esas simulaciones militares. Hay juegos en los que uno tiene que tomar una bandera, rescatar un rehén, desactivar una bomba, cosas así. Pero contémosle a la gente el tema de la seguridad. Estas son réplicas de armas de guerra y de pistolas automáticas, pero que tienen una particularidad. ¿Todas deben tener qué cosa para que se sepa que no son armas verdaderas? Como verán, todas nuestras réplicas tienen punta naranja, entonces eso la hace diferente a las demás. Si bien es cierto que son réplicas uno a uno las reales, esto y las bolitas que disparamos que has mostrado son las que hacen la diferencia. También queremos comentarles que cada uno de ellos pertenece a un club. Vamos a dar el nombre del club. Y que deben estar documentados. Este no es un juego que puede hacer cualquier persona. ¿Verdad? Buenas tardes. Tenemos el carnet. A ver. Exactamente. Ah, bueno. Nosotros contamos primero con el aval. Tenemos que sacar permiso para participar del juego. El permiso correspondiente consiste en sacar un certificado de antecedentes, un registro domiciliario, presentar a una asociación para que te muestren un carnet, como podrán ver, para que te puedan dar un carnet que te avala para que vos puedas dar tu réplica cuando vayas a jugar. No quiere decir que tu réplica la saques en tu movilidad y la lleves a pasear. No se puede. Otra cosa interesante que me contabas. Cada vez que van a jugar tienen que pedir permiso a la policía. Esto es importantísimo. Exactamente. Se tiene que dar parte a la policía para que sepan en qué lugar vamos a ir todos los participantes del juego y así no armar un desorden, ¿no? Que la gente no quise mal. ¿Es barato este hobby? La verdad que es relativamente barato debido a que existen otros deportes donde para poder empezar, por ejemplo, el ciclismo o motociclismo cuesta bastante dinero. Claro. Comparado con el paintball, ¿es más barato? Sí, bastante más barato el paintball cada vez que uno acciona y tiene un disparo. Tiene un disparo, le cuesta alrededor de un boliviano. En cambio aquí las mil bolitas, como ustedes pueden ver, salen a 35 bolivianos y pueden jugar tranquilamente unas dos semanas. Pero el arma no debe ser barata, porque cierra con aire. El arma, el tema del arma. A ver, contanos de los precios del uniforme, de las armas. Bueno, el tipo de réplica que podrán apreciar ahorita que es un sniper la que tiene él, está alrededor de los 300 dólares. Dependiendo de la calidad del mecanismo, pueden costar desde 50 dólares hasta los 1000 dólares, 1200 dólares. Tenemos una réplica de M4, una réplica de M15 y réplicas de 9 milímetros, que ¿cuánto cuestan? En realidad, depende del fabricante, como te decía, pueden valer entre 250 dólares hasta los 450, 500 dólares, porque se pueden personalizar, le pones una mira, un láser, una linterna y la hace más atractiva tu réplica, ¿no? Te compras tu caserina, todo de respaldo. Muy bien, Iván, no sé si querés trasladarles alguna pregunta. No, nada más, hermano, solamente felicitarlos a los muchachos, realmente se los ve imponentes, ¿eh? Y muy divertido, y más allá de lo que se puede decir acerca de esto de jugar a la guerra y de todo lo polémico, mira, si es divertido, papás, o si te saca el desestrés que es el mal de la humanidad hoy por hoy, pues adelante. Y este aplauso para ustedes, muchachos, muchas gracias, ¿eh? Un abrazo, un abrazo, gracias, Joaquín. Otro grande para vos, hasta el próximo enlace, Iván. Cuando veas a Santa Cruz de jugar. Acá también hay una sensación de paintball, ¿no? En Mayasa hay que ir a jugar paintball, nada más que es caro, la verdad que cada disparo una luca. Sale carito ese hobby, digo, bien.